¿Y qué es eso? ¿Qué significa la inteligencia artificial generativa? ¿Concepto nuevo? ¿Concepto que lo vimos desde diciembre del año pasado? Y para ponerlo en términos claros, hacemos esta comparación entre Google y lo que es este nuevo concepto. Está bueno ponerlo en estos términos porque realmente cambia todo. Hoy Google, como lo conocemos, con este tipo de inteligencia, y hay un cambio disruptivo en muchas industrias que realmente están repensando cómo va a subsistir los buscadores. Google, hoy por hoy, ¿cómo funciona? Cualquier persona que tenga un dominio web es indexado por Google. Indexado se refiere a Google sabe qué contenido hay ahí y lo valora. Lo valora por su contenido. Si es un contenido que tiene mucha producción, Google se da cuenta. ¿Por qué? Porque ve que tiene un link, ve que tiene imágenes, ve que tiene video, ve que tiene una extensión dada, ve que tiene trabajo de fondo porque cumple ciertas cuestiones que son lo que se llama SEO, y lo indexa. Lo indexa con una relevancia, para que cuando vos busques un contenido relacionado con eso, esa página que tiene buena relevancia, porque está bien escrita, porque está bien citada, etc. voy a estar en la parte más top del buscador. ¿Qué es la diferencia o qué innova ChatGPT? Indexa la información ChatGPT, sabe que tal web tiene tal contenido, y le aplica inteligencia. ¿Qué quiere decir esto? Que sabe lo que hay ahí adentro. Aprende de lo que está ahí. Google lo único que hace es matchear lo que vos estás buscando con un contenido. ChatGPT procesa todo lo que hay ahí, y sabe qué contenido hay ahí, y es capaz de, a través de estos modelos de inteligencia artificial, que se llaman Large Language Model, van a escuchar ese término seguramente, LLM, lo que hace es actuar como una persona, e interpretar tu pregunta, la va a buscar dentro de su conocimiento, y habla con vos como un experto en eso. Ese es el principal diferencial que tenemos con estas nuevas inteligencias artificiales. De fondo es lo mismo, porque vas a buscar algo y te devuelve algo, el tema es el cómo. Antes vos en Google buscabas algo y decías, este link es una basura, esto no, esto sí, este me gusta, me interesa, y tu proceso cognitivo era investigar. Hoy esa investigación la hace ChatGPT por vos. Y es muy importante lo que hablábamos en estas introducciones, el criterio de cada uno, porque así de la misma forma, cuando en Google vos descartás los primeros links, porque decís, che, esto es basura, no, está mal, lo que sea, lo mismo pasa con ChatGPT. ¿Por qué? Porque se entrenó con ese primer scroll. Entonces te va a devolver información con lo que aprendió en ese primer scroll, y dentro de ese primer scroll hay cosas que vos hubieses descartado de uno. Por eso es importante lo que hablábamos, de poner el criterio, de que por más de que ChatGPT nos quiera convencer, hablando como decía Marco, con un lenguaje súper creíble, con autoridad, esto es así, así, asá. No, bueno, es lo mismo que decíamos antes con Google, este link no me gusta, no me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Gracias.